¡Hola! Hoy vamos a hacer regalitos express demasiado fáciles y sencillos para el 14 de febrero. Empecé dibujando a Balusor para poder ponerlo en un sobre y hacer una cartita demasiado tierna y bonita con él. Aquí puse una hoja de color para que se vea más lindo, pero ustedes pueden pintarlo, pueden colorearlo, pueden hacer lo que ustedes gusten de su color favorito. En mi caso, rosado. Después de pegar la hoja, escribí tú eres el 001 en mi corazón porque Balusor es el Pokémon número uno de todos. Entonces me pareció una frase súper tierna, muy cute. Y si se lo regalas a alguien que le gusta Pokémon, yo creo que le va a encantar. En mi caso, me recordó mucho a Pokémon Esmeralda cuando lo jugaba de chiquita, así que me pareció demasiado tierno. Después decidí repasar también las letras para que se puedan leer muchísimo mejor. Esto lo puse en un sobre, pero ustedes pueden también ponerlo en una cartulina para que sea tipo tarjeta. Y así es como se ve. Vamos ahora sí con la segunda idea. Para esta necesitas solamente una cajita pequeña. Yo usé una caja de fósforos que tenía por ahí y vamos a hacerle dos rectángulos a los lados. Me ayudé un cúter para poder quitarlo, pero sí fue medio complicado. Si tu caja es más delgada, simplemente con tijeras puedes hacer estos cortes. Podrían dejarla blanca, pero no me convenció, así que quise pintarla de rojo. En mi caso no encontré mis témperas porque hace años que no pintaba, así que recurrí a las acuarelas para ponerle un poco de color y que no se vea tan aburrido. Le di dos pasadas para que el color quede bien intenso y esperé a que seque. Una vez que tuve lista la cajita, empecé a cortar rectángulos para poder hacer pequeños sobres y que vayan dentro. Va a ser como una mini caja de correspondencia. Hice los sobres lo más simple que pude y les dibujé a todos un corazoncito después de pegarlos. Usé una hoja impresa que tenía por ahí de un libro, pero ustedes pueden usar hojas recicladas, hojas de colores, hojas bon, lo que ustedes deseen. En verdad, de todas formas se ve muy bonito. Empecé con estas hojas y luego lo cambié por hojas bon que también me gustó bastante el resultado. Llenarlo de mensajes bonitos y cartitas. Y así es como queda. La tercera idea vamos a hacer corazones de origami y es muy sencillo. Solo necesitas cuadrados de papel. Y empezamos doblando una de las puntas un poco más arriba del doblez de la mitad. Luego llevamos el otro extremo hacia arriba y doblamos. Tomaremos una de las esquinas y la subiremos. Y ahí ya podemos ir viendo un poco cómo va quedando el corazón. Lo mismo haremos con el otro lado. Va tomando forma y ahora solamente faltaría voltear este corazón y doblarle las puntas. Haremos las dos de cada lado y las dos de arriba también. De esta forma ya tenemos un corazón de origami demasiado sencillo que podemos ponerlo dentro de sobres, de cajitas y de diferentes cosas como decoración. También podríamos escribir dentro y convertirlo también en una carta. Y me animé a hacer otro más de color rosado que también quedó muy bonito. La última idea es una cajita de torta. Esta es la más sencilla de hacer. Simplemente debes ir a Pinterest y buscar caja de torta para imprimir. Te van a servir muchísimas opciones. Yo encontré esta que me pareció muy bonita. Entonces la pasé a una cartulina porque la había impreso en un papel muy delgadito. Tú puedes obviar este paso e imprimirla de frente en cartulina. Con esta cajita tenemos muchísimas opciones para seguir creando ideas de regalos. En mi caso como es pequeña se me ocurrió ponerle un caramelo y podrías hacer muchísimas de estas diferentes con diferentes dulces dentro. También podrías imprimir una más grande y llenarla de cartas pequeñas. Dulces, tickets, tarjetas de regalo. Realmente las opciones son infinitas pero podrías servirte como una especie de cofre para que puedas llenarlo de lo que tú quieras. Aquí ya casi la iba armando. Y por último le puse un caramelo adentro como les había comentado. Casi no entra así que le corté un poco la envoltura pero logré que entre. Aquí están las minicartitas que podrías ponerle. Y luego el caramelo sin alas. Una idea muy pequeña pero tierna y económica. Podría servirte si quieres regalárselo a varias amigas por ejemplo. Y eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por quedarte hasta el final. No te olvides que puedes comentar, suscribirte, darle like y nos vemos hasta la próxima. Chau!